Bienvenido a Arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. Arquipress 4050 N2 Prensa de accionamiento automático. Plancha plana profesional automática de accionamiento eléctrico y apertura lateral en ángulo de hasta 145 grados y plato inferior extraíble lo que facilita la colocación y retirada de los artículos a planchar. Fabricada en sólido acero con un área de plato estándar de serie de 40 x 50 cm y la posibilidad de adquirir diferentes platos intercambiables, su accionamiento electrónico proporciona menores niveles de ruido en comparación con las máquinas neumáticas además de no requerir compresor de aire. Es adecuada para cualquier tipo de marcaje por sublimación, vinilo textil, transfer láser con fondo y no CAD sin corte. Transmite la presión sin embolos neumáticos, mediante motor electrónico capaz de generar un máximo de 360 kg de fuerza de presión de forma suave y silenciosa. Facilita la repetitibilidad de ajustes de presión en un rango completo para marcajes de objetos de hasta 4,5 cm de grosor. Esta prensa de calor es la primera opción para usuarios profesionales que requieran de una calidad de transferencia premium. Platos intercambiables de montaje rápido. La Arquipress 4050 N2 dispone de base inferior mejorada con sistema de cambio rápido de platos que le permite cambiar los diferentes platos opcionales en pocos segundos y sin herramientas. La base inferior permite insertar fácilmente las prendas sobre el plato inferior. Cuenta con un sistema magnético de bloqueo para que el plato inferior no se deslice hacia atrás durante el montaje de la camiseta. En opción dispone de 5 diferentes platos que se pueden cambiar sin herramientas. El plato superior con apertura lateral facilita un ángulo máximo de apertura de 145 grados para una fácil manipulación de los objetos y prendas a marcar. Equipa el controlador LCD avanzado AT700, superpreciso en control de temperatura y lectura. El usuario puede establecer la presión de aplicación mediante la configuración del controlador. También incluye un modo en espera de hasta 120 minutos para un mayor ahorro de energía y seguridad. La Arquipress 4050 N2 es óptima para la personalización textil, camisetas, sudaderas, bolsas, cojines, mallots, zapatillas, bolsos, etc. Y objetos planos personalizables con un grosor de hasta 45 milímetros como rompecabezas, alfombrillas de ratón, chapas y productos más gruesos como azulejos, portafotos y trofeos de cristal, pizarra, etc. La tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación.